¿Qué es el trabajo de Nilsson Pereira? Este es un trabajo que es un poco extenso, porque pasa por varios lugares. En una parte del trabajo voy a dar un poco más de detalles, sin poder dar tantos detalles, porque hay mucha información aquí dentro. Entonces primero un resumen de lo que voy a hacer, en palabras. Tengo este sistema aquí, este sistema elíptico, donde las potencias son mayores o iguales a cero. Entonces, este es un problema en RN que ya trae ciertas dificultades. Entonces, la primera cosa es usando una técnica desarrollada en un trabajo conocido de Brasil Camin, del año 91, donde ellos resolven un problema parecido, en el caso escalar. Entonces, usando técnicas de este tipo, a gente consigue probar la existencia de una solución. Después, en una situación de potencias P, Q, R y S, B en general, a gente obtiene una primera solución. Y después, a gente va atrás de una segunda solución. Bueno, para ir atrás de una segunda solución, a gente considera dos situaciones. Una, en que el sistema viene gradiente y otra, en que el sistema viene hamiltoniano. Porém, los funcionarios asociados, naturales, no son bien definidos. Entonces, a gente hace una mudanza de variables, entre aspas de variables, porque el hecho es que, en el fondo, se pega la primera solución y obtiene una segunda solución, como la primera más alguna cosa. Y eso produce un sistema auxiliar, ¿cierto? Y ese sistema auxiliar, con ciertas adaptaciones, ciertas cosas, él le fica bien definido como funcional. Entonces, a gente puede aplicar las cosas que a gente sabe. Entonces, ese es más o menos un resumen de lo que a gente va a caminar aquí en este artigo. Entonces, vamos comenzando. Entonces, ahí está nuevamente el sistema, ¿cierto? Y aquí hay unos pesos aquí, ¿no? Y un potencial aquí, un potencial vanish. Y un peso, con este crecimiento, con beta mayor que 2, para que ciertos problemas definidos en ORN tengan solución, ¿cierto? Que está relacionado con la propiedad de H que introduce RECIS y CAMIN, ¿no? Entonces, con esas hipóteses de crecimiento, ¿cierto? Y con la sola restricción de R y S mayor que 1 y P y Q mayor o igual a 0, a gente obtiene la primera solución. Y obtiene la primera solución en una región que está abajo de una curva, ¿cierto? Obtene una primera solución, y, en realidad, a gente puede obtenecer una primera solución solo con la restricción R, S, P y Q mayor o igual a 0. Pero como a gente quiere que aparezca una curva, ¿no? Para tener una región de no existencia, entonces, por eso que a gente también coloca esa restricción y también tiene un resultado más bonito, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el primero resultado. Y aquí un comentario interesante que dice el siguiente, que este es un resultado de Kuitner, en la línea de análisis, creo que es de 2000 y poco, no recuerdo bien cuánto. Embaixo tengo la referencia exacta. Pero, ellos prueban no existencia para sistemas de este tipo con restricción, como están aquí, para P y Q. ¿Y qué está aconteciendo aquí? Aquí, o peso que a gente tiene aquí, es idénticamente 1, ¿cierto? No tengo un decaimiento a 0 o a 1 infinito. Entonces, aquí tengo un resultado de no existencia cuando se coloca coeficientes que no decaen a 0 o a 1 infinito. Entonces, de ahí que es interesante colocar coeficientes que decaen a 0 infinito para usted poder tener solución. Y la misma cosa acontece en el Rn, o sea, para la ecuación escalar. Entonces, la primera situación que a gente va a considerar para una segunda solución, porque a gente habló antes de una primera solución, para una segunda solución, usted ve que tiene restricción en los expoentes, P más Q, tiene que ser menor o igual que 2 es 3 a menos 2, ¿cierto? Esta restricción ya tenemos, alfa más beta es mayor que 4. Y ahí você ve también que el sistema es especial, ¿eh? Ahora, o R y S son Q más 1 y P más 1. Esto es para que el sistema tenga la forma gradiente, y a gente puede usar la técnica variacional para el sistema gradiente. ¿Cierto? Entonces, y aquí está el resultado, ¿cierto? Para, existe un lambda estrela, tal que si lambda está entre 0 y lambda estrela, vamos a tener con condición de subcriticalidad de ese tipo, vamos a tener una solución, ¿cierto? no limitada, y vamos a tener una existencia para lambda grande. Y en el caso hamiltoniano, aquí o R y S son 0, R y S son 0, y a restricciones P y Q menor que 2 es 3 a menos 1. Entonces, con esto, a gente consigue también asistencia de una segunda solución en esta situación especial, digamos, de un sistema hamiltoniano, ¿cierto? también para lambda, a gente aquí en este caso no consiguió definir la curva que define para la primera solución. Aquí hay un comentario, digamos, que bueno, puedo hablar un poco de ese comentario, que una de las cosas interesantes que va a ser resaltada posteriormente es que los coeficientes R y S y de X que aparecen en la ecuación, a gente no exige más condiciones que a quien puso preciso camino, ¿cierto? para que sea válida la propiedad de H, que le llaman. Entonces, porque cuando usted está trabajando en un problema no RN y tiene coeficientes, usted entra en la tentación de colocar condiciones en el coeficientes para que el funcionamiento esté bien definido, ¿no? Aquí la idea que nos persiguió desde un comienzo, olha, no vamos colocar ese negocio, vamos hacer así mismo, o vamos probar que no existencia, pero vamos resolver de ese jeito, sin apertar los coeficientes. Entonces, a gente deja más o menos libre ese coeficiente RSOBDX, L no es integrable, no está en L1, necesariamente. Tem crecimiento para los cuales ele va a estar en L1, mas a gente no coloca eso. Ok, entonces, vamos a entrar en los detalles de cómo vamos encontrar solución, ¿cierto? Una primera solución. Entonces, aquí, aquí usa, como yo dije antes, usa esa idea de Bresysi Camin, ¿cierto? que le hizo para el problema escalar, también usa ideas de un trabajo con no sé si si tengo aquí en abajo, un trabajo con Anderson, con Patricio, con Denilson, que fue aceito semana pasada, ¿no? Y usa ideas de ahí también para 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 nuestro trabajo, ¿cierto? Y también usamos usamos un resultado de Montenegro, este que es el 8 que está aquí, ¿no? Usamos ese resultado de sub y sub solución, ¿cierto? y que este de aquí, ¿cierto? Entonces ahí está la definición de que cuando un par, ¿cierto? es sub solución y cuando es sub solución, o sea, sub solución cuando es menor igual, sub solución cuando es mayor igual, ¿cierto? Y ahí están las condiciones en la frontera, que debe verificar, digamos, a sub y a sub. es clásico y tienen que colocar restricciones, digamos, de monotonicidad en las variables T y S, ¿no? De aquí. Y aquí hay una propiedad técnica que para nosotros es trivial porque nosotros trabajamos con funciones continuas. Entonces si hay una sub debajo de una sub vamos tener una solución. es lo que dice el teorema y eso que nosotros vamos usar para el sistema en una bola porque nosotros va a ser fundamental ir resolviendo el sistema en una bola y después vamos ir aproximando para obter el sistema en todo el rehenio que es la técnica que desenvolveó Bresys para el caso escalar para la ecuación menos la plaseano de u igual a rho de x u potencia que eso fue que hizo Bresys y Cami no RN otra cosa interesante que tengo que decir aquí es que en general o montenero tiene un resultado de existencia para un problema de un sistema en RN más más usa la propiedad que tiene unicidad aquí nosotros aquí para este tipo de sistema no necesariamente tenemos unicidad entonces tenemos que nos virar de otro y y nos introduzimos las soluciones minimales y esas soluciones minimales dan certo aquí entonces el primer resultado necesario para nuestro estudio es considerar este sistema el sistema que está desde el inicio más restrito a bola entonces el primer lema dice que si consideramos las soluciones de estos problemas porque tenemos problemas para i igual a 1 y tenemos problemas para i igual a 2 entonces si consideramos u1 y u2 soluciones de este problema que aquí se llama u1 u2 yo llamo u1 u2 entonces cierto este sistema cierto digamos que el sistema que que nos interesa que sr lambda r lambda mu l ten solución para lambda y mu abajo de este lambda certo esto além além de eso as soluciones son minimais y pueden se tomar crescentes en la variable r y finalmente también se puede colocar en bajo de u1 y u2 respectivamente entonces repito para ser bien claro aquí o sistema sr lambda mu o sea este sistema tiene una solución para cada r certo para lambda y mu abajo de un certo lambda lambda grande o cual no depende de r certo y esas soluciones pueden ser tomadas minimais crescentes en la variable r y além disso abajo de u1 y u2 certo como está aquí abajo de u1 y u2 entonces ese es el primer lema que es referente al sistema na bola después tenemos o mesmo resultado para o sistema nrn lembre ese lambda mu era o sistema nrn que eu coloque aqui embaixo para gente lembrar certo o mesmo resultado que vale una bola vale nrn y con o mesmo lambda certo y aquí temos o resultado de de no existencia ya para no existencia necesitamos r y s mayor que 1 entonces tenemos no existencia para un lambda grande como eu falei antes si r y s son mayores iguales que 0 so você tem existencia certo para lambda y muy pequeno mas no sabe dizer si tem no existencia y como no sabe dizer si tem o no no existencia entonces fica difícil obiter construir una curva obtener un lambda estrela tal que va a ter solución hasta el lambda 3 de ahí después no va a ter porque usted no tiene un resultado no existencia y por último tenemos que para holandes para ser to lambda estrela cierto vamos ter que que holand estrela que apareció antes no no apareció bueno pero existe un land estrela tal que para todo la entre el tal que el sistema tiene una solución positiva limitada y positiva entonces estos son los los lemas estos son los lemas que permiten construir la curva de tal manera que abajo de la curva tiene existencia y sobre la curva no tiene existencia entonces vamos probar primero vamos probar primero que existe un lambda grande tal que para lambda mu menor que lambda grande o sistema tiene una solución urbr cierto que es minimal crece en la variable r y además de eso está abajo de eso todo eso debo mostrar para vos cómo se faz cierto entonces vamos probar ese lema 2 2 entonces la primera cosa que vamos hacer es mostrar existencia solución en la bola tenemos que probar que tiene una minimal que es crece no r primero tenemos que ver que exista una solución entonces aquí dice note que u barra v barra es una solución mentira debería decir note que u barra vírgula v barra igual a 0 0 es una solución que yo esqueci de colocar ahí entonces 0 0 es una solución por otro lado ese 1 u2 que que son las soluciones de ese problema lembra vamos retroceder aquí u1 es la solución certo del problema menos la plasiano más v1 x u igual r1 x y u2 es la solución de menos la plasiano u más v2 x u más r2 x entonces aquí dice por otro lado es fácil ver que u1 u2 es super solución si solamente si aquí se está usando que u2 es solución do problema entonces a gente se reduce a esta situación como u1 u2 son limitados entonces você consigue un lambda grande certo independiente da do r certo tal que para lambda y muy pequeno esto va a ser menor que 1 ok entonces u2 es super solución para lambda y menor que lambda y por tanto tenemos una solución usando el teorema de Montenegro porque están todas las hipóteses necesarias la monotonicidad es cierto esa condición técnica que le coloca que para nosotros como son continuas nuestras funciones no tem problema entonces tenemos una solución ahora lo que gustaría ahora que gostaríamos que esa solución sea minimal y yo puedo anticipar que la importancia de tener solución minimal es que ayuda a mostrar que la secuencia de soluciones minimales es creciente en un R esa es la gran vantagem que tenemos que como tenemos unicidad entonces que por ese lado para mostrar que la secuencia de soluciones es creciente en R entonces pegamos un 0 v 0 una solución de este problema ¿cierto? y y definimos por recurrencia ¿cierto? una secuencia de soluciones cuando n igual a 1 ahí aparece un sub 0 entonces es muy simple ir construyendo las soluciones ¿cierto? y y y si pegamos Z W una solución del problema que a gente sabe que tiene que de facto a gente encontró una ¿cierto? entonces la primera cosa pero el principio del máximo es fácil ver que U 0 es menor que Z y V 0 es menor que W usando que U y verifican esto y usando que Z W es una solución de este problema es simple verificar digamos que vale esta propiedad nuevamente pelo principio do máximo y usando inducción ¿cierto? Você puede probar que vale para todo N entonces la manera de probar supone para N y demostra para N más 1 es por inducción y ahí você construye entonces de nuevo pelo principio do máximo puede mostrar que son crescentes as U menor igual que U2 y todas son menores que Z BU menor igual a 2 todas menores que W entonces podemos definir como por cada X tenemos una secuencia crescente limitada por C de X y aquí limitada por W de X podemos construir 2 funciones como o límite de estas funciones a gracia es que estas funciones que esta función digamos construída es solución certo e e além disso por construcción ela fica abaixo de Z e abaixo de W por lo tanto esa solución construída es minimal porque Z W era cualquier solución entonces la solución construída con ese método iterativo certo ela es ela es minimal ok entonces ahora vamos a ese fato para probar que esas soluciones certo son crescentes en la variable r entonces que que a gente faz bueno facilmente certo una verificación muy simple mostra que a solución para un r prima que es mayor que r fácilmente a gente mostra que eso es super solución certo para el problema en la bola de centro cero y radio r certo para esta bola y cero cero es una subsolución entonces usando el lema 2 1 nosotros tenemos una solución para el problema de la bola de centro cero y radio r certo que está entre 0 y r prima v r prima que es la solución en la bola más o sistema sr landa mu tiene solución minimal por tanto ella fica embaixo de esa construída pero esa construída está embaixo de r prima por tanto r menor que r prima y r menor que r prima entonces están ordenadas que era lo que você quería y por la propia construcción você mostra de que fican embaixo de u1 y u2 respectivamente entonces você mostró que o sistema na bola o sistema que estamos trabalhando que na bola certo tem solución minimal para cada bola de centro r certo tem solución minimal además esas solución minimal están ordenadas na variável r certo y finalmente están limitadas por u2 que son solución de ese problema que a gente colocou no inicio né si encontro por aquí aquí o 1 es solución cuando i vale 1 y o 2 es solución cuando i vale 2 né então volvamos onde a gente estaba então agora aproba dolema 2 3 dolema 2 3 é existencia solución para nosso sistema nrn para lambda in mu menor que lambda grande então como para cada r temos solución y están ordenadas y están ordenadas y limitadas superiormente por 1 y 2 respectivamente este límite existe ya este límite existe porque esto es fixado x es crescente en r ilimitado entonces existe el límite esto está bien definido usando representación de green na bola para estas funciones y pasando al límite usando teoremas de convergencia usted pode probar que ese límite es solución de problema nrn de ese lambda mu que a gente sabe que el problema no nrn y entonces ya temos que existe un lambda grande tal que si lambda mu es menor que lambda grande o problema nrn tiene una solución para lambda y mu menor que lambda grande ahora vamos con el resultado de no existencia para lambda grande vamos verificar que el sistema no tiene solución cuando lambda y cuando mu son mayores que cierta constante entonces vamos considerar este problema de auto valor un problema elíptico de auto valor en la bola con condición de Dirichlet entonces vamos tomar el primer auto valor y la autofunción para i igual a 1 y vamos tomar el primer auto valor y la autofunción para i igual a 2 solución de a 1 y solución de a 2 entonces vamos a concentrar en los sistemas para i igual a 1 vamos a intentar probar que no existencia para lambda grande para nuestro sistema en rn vamos a probar entonces una vez definido esta solución que en la bola vamos a definir f1 barra de x como f1 na bola y 0 fuera de bola una función continua y diferenciable por pedaços si quere si quere entonces vamos tomar f1 barra y c2 barra que son definidas así como funciones t para el sistema entonces que tenemos como solución tenemos que esta expresión es igual a esta expresión y también esta expresión con boom más estamos concentrados en la expresión que te es lambda entonces tenemos este de aquí igual con este de acá ahora este de aquí podemos limitar pelo lado izquierdo como aquí donde entra r mayor o igual a 1 como r es mayor o igual a 1 esto es mayor o igual que z y esto de aquí a gente coloca mayor o igual que 1 entonces por tanto esto es mayor o igual que eso es bien simple aquí como es 0 esto fuera f1 barra es 0 0 fuera la bola entonces a gente aquí fica en la bola centro 0 y radio r pero z no se anula en la frontera entonces aquí tiene que usar el teorema de divergencia y y dar para para mostrar digamos que esto es menor o igual que esta expresión de aquí está usando cuando a gente está en una cuando se está en la bola y está con cuando se está en la bola es trivial está más cuando usted hace este truque usualmente usa faz integración por partner y fica una derivada normal y por sol la derivada normal tiene signos certos entonces a gente puede pasar para ficar así entonces usted tiene no fondo lambda por una expresión menor igual que lambda 1 barra por la misma expresión entonces quiere decir que lambda tiene que ser menor que lambda 1 barra y analogamente mu tiene que ser menor que 1 barra ¿Cierto? Entonces que para lambda y mu grandes los problemas no tienen solución porque para tener solución dado una solución a gente probó que necesariamente el lambda está limitado entonces si usted sobrepasas esos valores el problema no va a tener solución entonces ahora vamos vamos a probar el teorema ¿Cierto? O sea existencia de solución abajo de la curva ¿Cierto? Entonces hay un punto que es simple y que si usted tiene solución en este punto usando las técnicas de sub y super solución se proba existencia de solución en todo cuadrado en todo cuadrado se puede probar existencia de solución la realidad si estivéssemos en una bola o en un dominio limitado esto sería directo ¿No? Mas aquí hay que pasar por unas aproximaciones hay que hacer algunas cuentas ¿No? Es así igual no es tan difícil pero hay que pasar digamos hay que pagar para pasar ¿No? Entonces ahora vamos a definir lambda estrella como supremo dos lambda tal que existe o tal que problema ese lambda mute en solución Bueno este conjunto es no vacío ¿Cierto? Porque tenemos existencia de solución para lambda y muy pequeños ¿Cierto? Perfeito Entonces no vacío Y segundo L está bien definido es un número real ¿Por qué? Porque tiene existencia para lambda grande Entonces el lambda estrella es finito Y usando las mismas cosas las mismas ideas ¿Cierto? Podemos probar que para este lambda estrella definido para todo lambda aquí el problema está en solución ¿Cierto? Entonces ya tenemos un lambda estrella Entonces para lambda entre cero y lambda estrella Allí te define un supremo 2 muy mayor que cero tal que es el andamute en solución Y como antes digamos resultados de existencia y no existencia permiten mostrar a boa definición de esta función Y él aluce más o menos así ¿Cierto? Tiene algunas maneras técnicas que ahora para decir verdad ni lembro mucho como a gente fez mas a gente probó que era continua y era decrescente mas debe ser usando ideas parecidas Pronto entonces aquí aquí a gente ya terminó aparte da primera solución ¿Cierto? Terminamos la primera solución entonces ahora vamos ¿Cierto? y vamos más o menos rápido ¿Cierto? para segunda solución en dos situaciones una en que el sistema es gradiente y otra en que el sistema es Hamiltoniano entonces a gente trabaja un espacio natural ¿Cierto? un espacio de Hilbert ¿Cierto? con este producto interno esta norma ¿Cierto? a gente considera este espacio con con peso ¿Cierto? y con estas condiciones ¿Cierto? a gente tiene que que inmersión es compacta ¿Cierto? para que entre dos y dos estrelas entonces aquí yo puedo hablar de un negocio ¿Cierto? la inmersión funciona para que entre dos y dos estrelas entonces si usted está con una potencia pequeña al lado del Rho usted no tiene inmersión y como no tiene inmersión entonces ahí se dificulta usar un método relacional tanto para el problema escalar ¿Cierto? que fue el sufrimiento que tuvimos con Anderson Patricio ¿Cierto? De Nilsson y como para los casos de sistema bueno ahí está el producto interno en ese espacio porque la gente va a trabajar en dos variables un sistema ¿Cierto? precisa ese producto interno entonces vamos para la segunda solución para el sistema gradiente ahí está enunciado yo enuncié nuevamente para no ir para atrás aquí tenemos sistema que tipo gradiente a restrición ¿Cierto? y el resultado que básicamente es la existencia de dos soluciones para lambda entre cero y lambda estrela entonces el funcional natural y como ya habíamos hablado varias veces el funcional natural es este pero si usted hace la avaliación de 0 j de 0 0 menos y aquí fica f de 0 0 más de 0 0 1 entonces fica integral de rho de x o sea no mínimo precisaría que rho fosse integrable ¿Cierto? y a gente no tem necesariamente eso no tem necesariamente que sea integrable ¿Ok? entonces la manera que a gente aborda este problema es va y pega la primera solución que a gente llama de 1 lambda b 1 lambda ¿Cierto? y y y fondo se va querer achar una solución de tipo 1 lambda más u y b lambda más v eso que se que se solución de ese tipo ¿Cierto? Você puede probar que si v que si v es solución para este problema de aquí ¿Cierto? Entonces 1 lambda más u y 1 lambda más v es solución para el problema nuestro que queremos resolver Entonces las novas yo dije mal el problema o nuestro sistema es este este es sistema Entonces si a gente tiene una solución para el sistema que está aquí donde la linealidad de f y está dada de este tipo si a gente tiene una solución aquí entonces 1 lambda más u y 1 lambda más v es solución de este de aquí que a gente quiere resolver entonces a gente tiene que se concentrar en este de aquí ya y o f no tenemos que hacer que es este por tanto f 1 f 1 es derivada en u de f y f 2 derivada en vez de f cierto entonces para que teníamos idea que es f 1 y que es f 2 ok entonces a gracias de este nuevo sistema que va a llegar igual una solución para nuestro problema es que el si funcional asociado a este funcional auxiliar el si está indefinido y como se prueba que él está indefinido tengo más desigualdades de números reales de este tipo que permiten probar que esa no linealidad que aparece ahí esta de aquí esta de aquí él la verifica una propiedad de este tipo y verificando una propiedad de este tipo naturalmente o funcional ve indefinido ok entonces otra propiedad importante que necesitamos que precisamos cierto es una propiedad de tipo Ambrosetti Rabinovist Ambrosetti Rabinovist clásico es esta expresión mayor que cero ya o no son o no son unidades verifica estas propiedades más esas propiedades tomando lambda pequeño también permite probar que la secuencia de Palesmeil converge ya entonces aquí está yo ya falei de Ambrosetti Rabinovist la compacidad y aquí está la geometría ya solo para brincar un poquito y aproveitando que es bien simple la verificación entonces o funcional es este cierto vamos verificar la geometría clásica cierto que en una esferiña es positiva entonces lo que falei antes ayer de Shizu tiene un crecimiento cuadrático más de este tipo entonces usando eso entonces a gente toma la norma de V como lambda y usted va a tener esta expresión de aquí cierto esto de aquí va a virar esto de aquí entonces para lambda pequeño esto va a ser positivo entonces tomando norma de V igual lambda con lambda pequeño entonces va a tener la positividad y en el fondo va a tener un lambda estrella pequeño tal que a partir de esta estrella pequeña você va a ter esta geometría ok entonces eso prove eso prove a existencia de una segunda solución porque tenemos geometría tenemos pales mail entonces vale usamos tres pasos de montaña para obter a segunda solución para sistema gradiente entonces la misma forma que antes o o sistema natural asociado ele no va estar bem definido entonces de nuevo a gente va a una traslación y estudia ese problema auxiliar con grazas que la solución de esa va a gerar una solución del problema que queremos entonces definimos H como S entonces H1 se construye a partir de esta expresión y H2 se construye a partir de esta expresión derivando y ahí construimos F de X U y F de X B y y finalmente digamos construimos un sistema donde el hamiltoniano viene dado por esta expresión y entonces aquí bueno aquí falamos que para probar la existencia de solución a gente usa la técnica desenvolvida en un trabajo con con Edward cierto que fue aceito ahora poco también y y y bueno aquí usamos fortemente las variables son separadas entonces para implementar esta técnica en este nuevo trabajo teve un sufrimiento más a gente consiguió a gente consiguió y el teorema que a gente usa es un teorema bien sofisticado digamos que es un linking es un linking es un linking usual solo que el espacio es un espacio de Hilbert separado y además de eso el linking natural es infinito dimensional porque la parte principal del funcional es gradiente B entonces si está en la variedad de U como U tiene norma de cuadrado y U menos U tiene norma U cuadrado entonces hay un linking infinito pero a gente hace un linking y escoge como una dirección y hace un link infinito o sea una parte infinita y otra finita y usa una topología un poco sofisticada pero es lo bueno para la gente que verificando todas esas hipóteses tiene una secuencia de Cherami y la gran novela en este artículo es probar que esa secuencia de Cherami es limitada da muchas páginas de contas pero la gente consigue probar que esa secuencia de Cherami es limitada y después hay toda una novela para probar que esa secuencia de Cherami convergen y convergen una solución como ya estamos cerca de ahora voy a pular la parte técnica de la prueba del sistema hamiltoniano que yo también fiz un resumen o sea las partes feias tiré todo monte de contas dejé fuera y entonces esta última parte voy a concentrar en un ejemplo ¿tá? este ejemplo que está aquí es un sistema elíptico ¿cierto? pero en lugar tiene una condición de borde 0 no infinito va para más constante no infinito ¿tá? entonces como va para constante no infinito entonces no tiene un espacio no tiene un espacio por ejemplo un espacio de funciones que no infinito van para más constante no están en LP entonces no tengo un espacio ambiente agradable entonces lo natural es hacer una mudanza ¿cierto? y la idea ¿cierto? es a partir de una solución de un sistema que a gente tiene que es este construir una solución para este problema aquí aquí a gente puede trabajar tener espacios apropiados aquí no tengo una manera para servir es reduciendo este aún que se puede trabajar entonces ahí de entonces pegamos una solución útil de betilde de este sistema ¿cierto? y a función z barra w barra definida de este tipo dependiendo de utilde y betilde ¿cierto? es la es la solución de este problema de aquí ¿eh? menos la placiana zeta barra igual ¿cierto? a esta expresión de aquí ¿cierto? más y vos se costaría que esta expresión sea igual a 1 ¿cierto? veía que utilde no infinito va para cero por tanto esto va para c1 y va para c2 ¿eh? y para tener una solución de este problema de aquí no tiene que este parámetro ¿eh? entonces lo que usted faiz es este parámetro entonces tiene que ser 1 y esto es equivalente a decir lambda igual c1 r menos 1 c2 p ahora p mayor igual a 0 r mayor igual a 1 entonces para que esto faça sentido usted tiene que tomar c1 y c2 pequeños entonces para c1 y c2 pequeños usted va a tener solución digamos para este problema y con p y q mayor que 0 y rs mayor que 1 ¿está? para el caso 2 r y s igual a 0 sea un sistema hamiltoniano de nuevo entonces fija este sistema de aquí entonces ahí las variables que fican aquí son estas y esas entonces para que sea solución del problema que a gente quiere tiene que ser 1 solo que p es menor que 1 y que es menor que 1 entonces aquí o c tiene que ser grande entonces para un sistema hamiltoniano a gente consigue solución para ser grande con estas condiciones de contorno entonces aquí tenemos observación que para ser igual a 0 sería un problema homogéneo y Montenegro tiene unos resultados interesantes y olha que apareció aquí cara olha que perdemos en junio y olha que perdí en julio está bueno muy 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 muy